Con una diferencia muy grande de votos con respecto al segundo y bueno, la verdad que con un compromiso enorme de poder llevar adelante cuatro años más los destinos de mi querida ciudad y bueno, realmente muy contentos por lo que fue hoy un día impecable en donde no hubo ningún inconveniente todo salió con normalidad y la gente se pudo expresar con una gran diferencia a favor de Unión por Córdoba ¿Por qué lo vuelven a reelegir aquí en Calera? Por compromiso de trabajo que venimos haciendo, por la gestión y por qué fundamentalmente hemos llevado propuestas realizables creíbles a la gente, que eso es lo que hace que la gente siga confiando y eligiendo gente y proyectos políticos que les sigan y les sirvan para mejorar la calidad de vida y eso es lo que ha elegido la gente de la Calera La mayoría de las intendencias que lideraba Unión por Córdoba pegaron esta elección al 5 de julio, eso tuvo que ver traccionó también votos, se da a la inversa aquí Nosotros lo hemos hecho por una decisión muy clara La Calera se ha desarrollado a partir de la unión y de esta relación con la provincia Entonces los vecinos de La Calera entienden y saben y respetan que ese acompañamiento, esa ayuda que el gobierno de la provincia le da a la ciudad de La Calera sirve para que también se vea reflejado en la cantidad de votos que hemos sacado nosotros y por supuesto el futuro gobernador de Córdoba Juan Esquiareti Estamos ganando la mayoría de los circuitos estamos reteniendo todos los municipios Bueno, en Calera con más del 70%, o sea, realmente lo de Rodrigo es espectacular con todos los compañeros Estamos ganando Saldán Los primeros datos nos dan que estamos ganándole al intendente Jalil en su propia casa Y bueno, en Salsipuede, a la Coneja le estamos creo que ganando también O sea, la gente ha visto un trabajo en los últimos 4 años y nos está acompañando Jesús María también estamos ganando muy bien Y la Colonia Carolla está un poquito más pareja Así que creo que ha sido un triunfo bastante amplio Bueno, vamos a ver los números al final pero creemos que vamos a estar arriba del 10% Un departamento que se esperaba que podría llegar a haber una paridad un poco más visible entre los tres principales espacios, ¿no? Parecía al principio pero te diría que del 100% de los circuitos hemos ganado el 90% seguramente Así que vamos a ver los finales pero los primeros finales que tenemos son todos un triunfo nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!